El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas por su atención, gracias. En el municipio de Churintzío fue hallado el cuerpo sin vida y con huellas de violencia de una persona del sexo masculino que no ha sido identificado en las inmediaciones del Cerro de la Gallina. Esto se encuentra ubicado en el ejido de Guapamacato, perdón por pronunciarlo así, es que es muy complicado algunas palabras, pero bueno, estaba tirado el cuerpo de esta persona por lo que acudieron los llamados elementos de seguridad pública tras confirmar el hallazgo. Más tarde, en el área de intervención arribaron los agentes y peritos de la USPEC, quienes efectuaron el procesamiento del sitio percatándose que la víctima traía una lesión de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Está en calidad desconocida, fue trasladado al CEMEFO para la práctica de la necropsia de rigor, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Fíjense nomás y recordar que Michoacán llega a mil personas asesinadas en lo que va del año. Mil. Esto es grave y es el estado más violento en todo el país. Y hay que señalárselo al desgobierno federal porque empezaron a salir de que en Guanajuato es el más violento y resulta que es Michoacán. Se quisieron echarle la bolita al otro cartel del narcopan, que sí, obviamente, son responsables, pero nada más para desafanar, el general Villamil no mencionó Michoacán. Entonces tendría que mencionar Michoacán. Pero bueno, ya saben cómo se las gastan porque ya sabemos que además quienes mal gobiernan Michoacán, pues es morena. Entonces eso no lo quisieron decir porque no son autocríticos. Si fueran autocríticos, pues otra cosa sería, ¿no compas? Saludos.